¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? En dos líneas, en primer lugar, para garantizar que esos datos que se vayan aportando se produzcan lo más rápido posible y, en segundo lugar, que se produzcan también con exactitud. Para ello hemos habilitado en la página web del Gobierno de La Rioja, la página institucional larioja.org, un enlace específico que se denomina Elecciones al Parlamento de La Rioja 2019. Por otro lado, también ponemos a disposición de toda la ciudadanía una aplicación móvil, una app, que está prevista para los formatos IOS, para Windows 10 y también para Android, y que, igualmente, facilitaremos esa información a través de las redes sociales habituales que utiliza el Gobierno, como son Facebook y Twitter. Aquellos municipios que tienen un censo electoral de más de 500 habitantes van a disponer de tablets para tanto grabar los datos de apertura, como los avances y escrutinio desde los propios colegios electorales. Se van a repartir 149 tabletas en 33 municipios de la zona de Logroño, de Aro y de Calahorra. El resto de los municipios lo que harán será facilitar esos datos por vía telefónica, se cargarán en la aplicación que hemos creado y se facilitarán también vía online.